Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levantan, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levantan, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Te puedes notar, adentrado en el final instante, te puedes sentir dentro de tu corazón, te puedes notar, ese problema que tienes, Jesús está aquí, si quieres te puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levantan, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Tan cierto como que le canto y me puedes oír. Tan cierto como que le canto y me puedes oír. Tan cierto como que le canto y me puedes oír. Tan cierto como que le canto y me puedes oír. Tan cierto como que le canto y me puedes oír. Tan cierto como que le canto y me puedes ves que le canto y me puedes oír. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su paz Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su paz Su llegada llenó de alegría, su llegada llenó de alegría De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anahuac Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego Y acércose luego, y acércose luego, al oír cantar Y acércose luego, y acércose luego, al oír cantar A Juan Diego la Virgen le dijo A Juan Diego la Virgen le dijo Este cerro elijo 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 Para ser mi altar Y en la tilma entre rosas pintadas Y en la tilma entre rosas pintadas Su imagen amaba, su imagen amaba Su imagen amaba, se dignó dejar Su imagen amaba, su imagen amaba Su imagen amaba, se dignó dejar Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser guadalupano, ser guadalupano Ser guadalupano es algo esencial Ser guadalupano, ser guadalupano Ser guadalupano es algo esencial En sus penas se postra de enojos En sus penas se postra de enojos Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos Y eleva sus ojos hacia el tepeyá Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos Y eleva sus ojos hacia el tepeyá Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La guadalupana, la guadalupana La guadalupana, bajo el tepeyá La guadalupana, la guadalupana La guadalupana, bajo el tepeyá Qué hermoso es alabarte Señor Al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines Alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Iniciar el día Invoco tu presencia Orando de mañana Me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Qué hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi voz y salmo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti Mi vida no tiene sentido Porque sin ti Porque sin ti El alma muere de soledad Porque sin ti Camino como un aberrante Porque sin ti No vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día Te invoco tu presencia Orando de mañana Me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi voz y salmo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti Porque sin ti Mi vida no tiene sentido Porque sin ti El alma muere de soledad Porque sin ti Camino como un aberrante Porque sin ti No vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Y ya te amo Y ya te amo Y ya te amo Y ya te amo El Señor está pasando por aquí Y el Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, está sanando Está pasando por aquí Está pasando, está sanando El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, está sanando Está pasando, está sanando Él está pasando por aquí Él está pasando, está sanando Está pasando, está sanando Y Él está pasando por aquí Él está pasando Él está pasando, está sanando Él está pasando, está sanando Él llena tu corazón Está pasando por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Él llena tu corazón Bendito, bendito, bendito Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí O que estás en el altar Oculto en la hostia Te vengo a adorar Oculto en la hostia Te vengo a adorar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Espero Jesús mío en tu suma bondad Poder recibirte con fe y caridad Poder recibirte con fe y caridad Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Por el amor al hombre moriste en una cruz Que al cáliz Que al cáliz mataste por nuestra salud Que al cáliz mataste por nuestra salud Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Entre sus ovejas está el buen pastor En vela continua lo tiene el amor Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a 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 Dios bendito, bendito, bendito sea Dios, bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Amén. Amén. Empezarte cada día, llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón, y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón, y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones madre mía. Con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ave María, Ave María Ave María, Ave María Ave María, Ave María Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Ave María 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 Ave María Ave María, Ave María Ave María, Ave María Ave María, Ave María Siente papá, que escuches mi oración, tú conoces muy bien, lo pequeñito que soy, tú conoces muy bien, lo que hay en mi corazón. Siente papá, que escuches mi oración, tú conoces muy bien, lo pequeñito que soy, tú conoces muy bien, lo que hay en mi corazón. Música Quiero pedirte papá, que escuches mi oración, tú conoces muy bien, lo que hay en mi corazón. Quiero pedirte papá, que escuches mi oración, tú conoces muy bien, lo pequeñito que soy, 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 tú cono Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. Un mandamiento nuevo estoy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo estoy, que os améis unos a otros. Cómo yo os he amado, cómo yo os he amado, os améis también vosotros. Cómo yo os he amado, cómo yo os he amado, vos améis también vosotros. Cómo puedo llorar, enojado con mi hermano. Cómo puedo llorar, enojado con mi hermano. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no me he reconciliado. Dios no escucha la oración, si no me he reconciliado. Tú, rebaño en ti confía, y esperamos tu venida. Tú, rebaño en ti confía, y esperamos tu venida. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre con María. Cristo dijo perdonad, para que seas perdonados. Cristo dijo perdonad, para que seas perdonados. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona, no será reconciliado. Porque aquel que no perdona, no será reconciliado. Cómo quiero llorar, enojado con mi hermano. ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Me pongo en tus manos de amor Confío en tu plan para mí Mi luz y mi camino, oh Señor Quiero ser tu siervo, oh Señor Quiero dar mi vida por ti Déjame hacer Tu voluntad Yo sé que no estoy solo Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú llenas mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Tú guías mi camino, oh Señor Música Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar. Y al besarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y en tu abrazo mi alegría devolver. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Música Aunque el hijo se alejara del hogar. Una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso que a sus hijos da el Señor, es la madre y el milagro de su amor. Es la madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Música 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 Si en algún momento de mi vida, he dicho una verdad. Música 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 No hay problema muy grande que Dios no resuelva. No hay montaña muy alta, que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra, que Dios no la calme No hay dolor ni angustia, que Dios no la sane Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas, mi hermano, Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian, Él las llevará Y dijo, vengan a mí los trabajados y cansados Que yo los haré descansar No sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu dificultad Pero esta canción te dice, que no hay nada que Dios no pueda lograr Gracias Señor, porque mi enfermedad, Tú la sanas Y mi carga es más ligera, porque Tú la llevaste en la luz No hay problema muy grande, que Dios no resuelva No hay montaña muy alta, que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra, que Dios no la calme No hay dolor ni angustia, que Dios no la salme Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas, mi hermano, Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas, mi hermano, Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas, mi hermano, Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a mí te apoyan, Él las llevará Y dijo, vengan a mí los trabajados y cansados Que yo los haré de esta brisa Te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero, te quisiera Te quisiera No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso defenderte Tú me mueves mi Dios, muéveme al verte Lavado en esa cruz y escarnecido Muéveme al ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Tú me mueves Señor y en tal manera Que aunque no hubiera cielo, yo te amara Y aunque no hubiera infierno, te temiera Te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero, te quisiera Te quisiera No me tienes que dar porque te quiera No me tienes que dar porque te quiera Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz Nos quedamos con ganas de aprender de ti Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera Fue tan grande el dolor Eres llena de gracia, eres el amor Eres madre perfecta de nuestro Señor Y has querido quedarte Y guardarnos muy dentro de tu corazón María, madre de mi Señor Te llamamos bendita, la sierva elegida Por la mano de Dios María, madre de mi Señor En tu amor has querido Hacernos tus hijos, hermanos de Cristo Nuestro salvador Nuestro salvador Y nos quedamos con ganas de escuchar tu voz Nos quedamos con ganas de aprender de ti Fue tan breve tu amor Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera Fue tan grande el dolor María, madre de mi Señor Eres llena de gracia, eres el amor Te llamamos bendita, la sierva elegida Por la mano de Dios María, madre de mi Señor María, madre de mi Señor En tu amor has querido Hacernos tus hijos, hermanos de Cristo Nuestro salvador Nuestro salvador Dolorosa de pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Dolor de los cuerpos que sufren enfermos El hambre de gente que no tiene paz Silencio de aquellos que callan por miedo La pena del triste que está en soledad Dolorosa de pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre El drama del hombre que fue marginado Tragedia de niños que ignoran reír La burda comedia de huecas promesas La farsa de muertos que deben vivir Dolorosa de pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Penas de un pueblo que sufre Dolor de los hombres sin tregua oprimidos Cansancio de brazos Cansancio de brazos en lucha sin fin Cerebros lavados a base de eslogas El ritus amargo El ritus amargo del pobre infeliz Dolorosa de pie junto a la cruz Tú conoces Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre El llanto de los hombres El llanto de aquellos que suman fracasos La cruz del soldado que mata el amor Pobreza de muchos sin libro en las manos Derechos de la cruz Derechos del hombre truncado sin flor Dolorosa de pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre 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 Música Al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, yo le pido perdón, y le pido la paz. Música Al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, yo le pido perdón, y le pido la paz. Música Al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, yo le pido perdón, y le pido la paz. Música Dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, llenas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Música Dolor de los cuerpos, que sufren enfermos. Música 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 ser, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser, con tu poder, con tu poder. Sé, que tu fuego, sane en mí, toda carencia de tu amor, que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser, con tu poder, con tu poder. Sé, que tu fuego, sane en mí, toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego, sane en mí, toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser. Con tu poder, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mi, 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 fluye en mi. ¡Suscríbete al canal! 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 Sopla Señor te lo pido, quédate esta noche en mi alma pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma Sopla Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovame hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas hazme fiel a tus promesas Sopla Señor en mi vida y arrancame esta tristeza, sopla Sopla Señor tu grandeza, sopla hazme fiel en mi pobreza, sopla Sopla Señor en mi oído, sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me hayo perdido Sin tu luz me encuentro ciego, sopla Señoras de viento y bautízame en tu nombre, llámame a servir maestro hazme fiel entre los hombres, toma mi vida en tus manos mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados y moldéame a tu modo, sopla y bautízame en tu brisa, sopla renovame en tu sonrisa, sopla Sopla Señor tu caricia, por sobre mis sentimientos que sea el ángel de tu misa, quien obre en todo momento sopla Señoras de canto, con tu palabra en mis manos en ellas tu providencia, y bendice a mis hermanos quiero ser de tu árbol rama, fruto nuevo de tu cielo que madure en tu palabra, como un ave en pleno vuelo sopla sopla Señor tu grandeza, sopla hazme fiel en mi pobreza, sopla y bautízame en tu brisa, sopla renovame en tu sonrisa, sopla y bautízame en tu brisa, sopla adiós, reina del cielo, madre del salvador adiós, oh madre mía, adiós, adiós, adiós de tu divino rostro, la belleza al dejar la belleza al dejar, permíteme que vuelva tus plantas a besar, adiós, reina del cielo, madre del salvador adiós, adiós o madre mía, adiós, 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 adiós Señora, dame tu bendición. Adiós, Reina del Cielo, Madre del Salvador. Adiós, oh Madre mía. Adiós, adiós, adiós. Adiós, hija del Padre, Madre del Hijo. Adiós, del Espíritu Santo. Oh, hasta esposa, adiós. Adiós, Reina del Cielo, Madre del Salvador. Adiós, oh Madre mía. Adiós, adiós. Adiós, oh Madre virgen, más pura que la luz. Jamás, jamás me olvides delante de Jesús. Adiós, Reina del Cielo, Madre del Salvador. Adiós, oh Madre mía. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós. Adiós, adiós. 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 Adiós El Salvador Adiós Madre mía Adiós 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 Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nadie en el mundo separe a un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiera en la vida y la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer se acielo, ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido, Señor, las familias Amén Bendecido, Señor, la mía también Bendecido, Señor, las familias Amén Bendecido, Señor, la mía también Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebra el milagro del beso y el pan Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos Y que por ellos se encuentren la fuerza de continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comienza sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer se acielo, ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido, Señor, las familias Amén Bendecido, Señor, la mía también Bendecido, Señor, las familias Amén Bendecido, Señor, la mía también Bendecido, Señor, las familias 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 jesús honor y gloria a ti señor jesús jesús mi anhelo mi deseo es estar junto a ti mi anhelo mi deseo es tenerte junto a mí quiero más de ti quiero más de ti más de tu presencia viviendo en mí mi anhelo mi deseo mi deseo es estar junto a ti mi anhelo mi deseo mi deseo es tenerte junto a mí mi anhelo mi anhelo mi deseo mi deseo mi deseo es estar junto a ti mi anhelo mi deseo es tenerte es tenerte junto a mí quiero más quiero más de ti quiero más de ti más de ti tu presencia fluyendo fluyendo en mí en mí quiero más quiero más de ti quiero más de ti quiero más de ti tu presencia fluyendo fluyendo en mí fluyendo fluyendo esempio Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Descende, desciende espíritu. Quiero más de ti, quiero más de ti. 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 Un abrazo, un abrazo, un abrazo Amén. 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 Como yo los he amado, como yo los he amado, se amen también ustedes. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos 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 Para cuando Cristo tira bien unidos Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.